Hola y muy bienvenidos a este nuevo Regionef, un programa que hacemos desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibañez junto a nuestros medios asociados La Estrella y Soy Chile. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, muy relevante, vamos a hablar de sobrevivencia, vamos a hablar de cáncer y me quiero permitir como ya le anuncié a mi querido equipo una licencia y quiero dedicar este programa a nuestra querida Francisca López que no pudo ganar esa lucha pero que la dio siempre con mucha dignidad y enseñándonos a todos a cómo disfrutar cada nuevo día de nuestra vida. Así que para Francisca un abrazo al cielo, para su familia, para la Escuela de Periodismo de la Católica de Valparaíso y para nuestro Colegio de los Sagrados Corazones también vaya un abrazo fraterno en estos momentos de dolor. Y vamos a hablar justamente como decía de cáncer y vamos a conocer a alguien no solamente que sobrevivió sino que está ayudando a que muchos otros también sobrevivan y no solamente desde el punto de vista de la salud física sino que también tan importante como la salud mental y la salud emocional. Vamos a conocer a la invitada con nuestra edición a partir de la siguiente nota introductoria. QuimioLabsus es un proyecto de investigación, desarrollo e innovación social de salud que busca dar un espacio de atención transdisciplinario para pacientes y familias con cáncer. Esto a través de la estimulación cognitiva, rehabilitación física y la tarea más importante, el apoyo y acompañamiento. Los responsables detrás de esta misión son el kinesiólogo Matías Peñalosa y la licenciada en Educación Diferencial Michelán Silva, quienes en el 2023 decidieron combinar su experiencia profesional y sus vivencias personales para diseñar procesos de apoyo y aprendizajes que orienten el bienestar de pacientes oncológicos. Con un magíster en Educación de Adultos y Procesos Formativos y trabajando en el Servicio Médico Estudiantil de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Michelán fue diagnosticada el 2021 con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer especialmente peligroso por sus tardías señales de alarma. El 2023 recibió un trasplante de médula y participó de voluntariados en su hospital, una experiencia que la impulsó a construir espacios que mejorasen la calidad de vida de personas como ella, focalizándose especialmente en lo que se conoce como quimio cerebro, una condición cognitiva que se manifiesta como un déficit atencional adquirido por el proceso oncológico. Michelán, junto al equipo de QuimioLabsus, busca entregar a los pacientes un tratamiento personalizado que se ajuste a sus necesidades y estimule la motivación para enfrentar lo complejo del diagnóstico. De esta forma, QuimioLabsus se ha convertido en un espacio fundamental de acompañamiento y contención para mejorar la calidad de vida de quienes transitan por el cáncer. Michelán, muchas gracias por acompañarnos. Es un tremendo honor estar ya casi cerrando esta temporada del Región F contigo para hablar de todo lo que has hecho este último tiempo a través de QuimioLabsus. Muy bienvenida acá al Región F. Muchas gracias por la invitación. Michelán, hace algunos meses justamente fundaste QuimioLabsus y me voy a permitir, verdad, leer, para, cito textual, apoyar integral e interdisciplinariamente a los pacientes oncológicos. A su vez, han pasado ya tres años desde que tú libraste, verdad, como decíamos en la introducción, tu propia batalla contra el cáncer llamado, y me corrige si lo pronuncio mal, linfoma de Hodgkin, verdad. Como paciente oncológica, ¿qué te inspiró a fundar QuimioLabsus y de qué manera están aportando a la sanación, como decíamos, integral de los pacientes? Y también, desde tu experiencia, ¿qué te llevó, verdad, a tener esta mirada sobre cómo ayudar concretamente y desde tu propia vivencia a los pacientes que están pasando lo que tú también tuviste que pasar? Bueno, mi inspiración es más allá de mi propia historia o mi experiencia. Tengo muchos, he hecho muchos amigos a lo largo de este viaje. Yo todavía no estoy en remisión, soy una paciente transplantada de médula, pero posterior a eso estoy en espera de una radioterapia y no llego a tiempo. Entonces, estamos viendo si estoy en una recaída o no, pero de todas maneras vamos a hacer el tratamiento igual. Y en estos tres años, uno entiende que el cáncer pasa a ser como el trabajo, ¿no? Nos acompaña en la vida, pero uno sigue haciendo las cosas que ama. Yo he tenido la suerte y debo decir que las ganas de poder, a través de mi trabajo como educadora, yo soy educadora especial de profesión, mirar el cáncer desde allí. Yo creo que uno nunca deja de ser profesora, al menos yo nunca he dejado de ser profesora en ningún momento. Y eso me ha permitido mirar desde mi disciplina los desafíos del cáncer. Yo trabajo en salud mental, en un servicio médico de salud mental para jóvenes y adultos. Entonces, estaba muy próxima a vivir duelos, enfermedades, enfermedades de salud mental. Y cuando llego a ser paciente oncológica, me doy cuenta de que la historia también se repite aquí. También los pacientes necesitan volver a la vida cotidiana, incorporarse a sus actividades, poder mantener la vida lo más estable. Pensando que el contexto de cáncer es mucha incertidumbre. Los tratamientos son muy largos. Una de mis mejores amigas que también tiene cáncer, también tiene un linfoma de Hodgkin, lleva siete años en esto. Entonces, es un continuo. Uno aprende a vivir con el cáncer. Y en ese aprender a vivir con la enfermedad, he hecho las paces también. Uno se enoja cada cierto tiempo, pero hacer las paces para mí ha significado ceder mi trabajo, que es lo que más amo, al servicio de las personas que están en esta situación. Tanto yo como mis amigos y todas las personas que hemos ido conociendo. Y desde allí, el año pasado, con estos amigos formamos una comunidad de pacientes oncológicos. Y después, pensando en que también el sistema de salud tiene muchos desafíos, que todavía no logramos entender que los pacientes siguen siendo personas, siguen teniendo las carreras, los oficios, las aficiones que tienen de la vida cuando son pacientes. Entonces, de repente, la medicina o el enfoque que tiene la medicina baja de una manera muy asistencialista. Entonces, con muchos de mis amigos, a través de esta comunidad empezamos a hacer actividades. Y cuando ya no podíamos hacer tantas cosas dentro del hospital, porque igual éramos mirados como pacientes, decido difícilmente, porque fue muy complejo para mí, tomar un paso al costado y decir, quiero seguir haciendo las cosas que tengo en mente, pero si no se puede aquí, tengo que hacerlas en otros lugares, en otro espacio. Y en ese camino, bueno, yo como paciente oncológica, conozco a Matías, que es el cofundador del proyecto, que es kinesiólogo. Yo buscando un espacio para entrenar, esa era mi idea. Yo buscaba un espacio para entrenar y dije, pensando que me voy a transplantar, esto a miras de diciembre del año pasado, tengo que entrenar para estar fuerte, para que mi cuerpo esté lo más sano posible y pueda resistir bien un trasplante. Y en eso, llego al gimnasio donde trabajaba Matías. Y le digo, ¿usted atiende a un paciente oncológico? Me dice, no, pero podemos conversarlo. Como que, qué raro, no había llegado como un paciente oncológico aquí. Y empezamos a conversar, nos hicimos amigos, después empezamos una relación, nos enamoramos en el camino. Y en eso, los dos somos súper ñoños, la verdad es que voy a decirlo. Somos ñoñísimos, nos encanta estudiar y muchas de nuestras citas... En ese programa ser ñoño es una virtud. Maravilloso. Hay que decirlo. Podemos sumar amigos aquí entonces. Cada una de las citas era, oye, mira, ¿sabes qué? Leí esto. Oye, mira, los chiquillos estuvimos pensando tal cosa y así. Y luego de eso, dijimos, ya, creo que esta es una idea potente, nos gusta, nos tenía muy enamorados el proyecto a los dos. Y dijimos, démosle con todo. Por estas fechas, más o menos, empezamos a trabajar en el proyecto. Y en septiembre, como el 23 de septiembre, por ahí, dijimos, vamos a presentarlo al hospital. Presentamos al hospital y ya nos recibieron con las puertas bastante abiertas. Por temas de protocolo no hemos podido todavía vincularnos a hacer cosas adentro. Pero nos recibieron muy bien y eso yo creo que fue como la luz. Vimos la luz y empezamos a trabajar, a trabajar. Creamos talleres, diseñábamos cosas, leíamos mucho. El año pasado fue principalmente de mucho estudio, porque a pesar de que uno vive la enfermedad y sabe, aprende mucho en el camino, igual hay cosas que uno tiene que manejar con rigurosidad. Y en eso, me dicen, Chela, te tienes que venir a transplantar en diciembre. Entonces, el 11 de diciembre, paramos todo desde el año pasado y dijimos, la mente en el trasplante. Pero para mí, el trabajo también es calidad de vida, también es bienestar, también es salud. Yo estoy enamorada de ser profe, es lo que más amo en esta vida. Es lo que me ha dado las ganas de seguir haciendo las cosas que hago. Estoy acá por cada uno de mis estudiantes que, cada vez que pueden, me dan las ganas para seguir. Y dije, voy a trabajar igual en el trasplante. Así que, aprovechando que habían días que uno se sentía más o menos bien, con Mati nos juntábamos por videollamada y trabajábamos, trabajábamos. Y cuando salí de alta, que fue el 11 de enero de este año, dije, quiero cambiar mi vida. Como el cáncer me cambió la vida, voy a mantenerlo como aliado mucho tiempo. Y si voy a trabajar dentro de este contexto, quiero darle con todo. Y ahí, desde este año, empezamos a decir, ya, cómo financiamos las cosas que necesitamos financiar. Y así empezamos a buscar fondos. Nosotros nos ganamos un fondo de innovación social en la Católica Valparaíso. Y después empezamos a postular a otros fondos, de fundación y distintas organizaciones. Y ahí estamos. Ahora estamos atendiendo diferentes pacientes de manera gratuita, en modalidad online, presencial. Hemos mezclado nuestra experiencia de trabajo. Somos profesionales que iniciamos nuestras carreras en pandemia. Así que eso fue totalmente un plus, porque nos manejábamos con atenciones de calidad, pero de manera online. Así que estamos atendiendo a muchas personas. De manera gratuita. Hemos hecho muchos amigos. Y lo que más valoro yo es que hemos aprendido un montón. Así que ese es el contexto. Ese es el contexto. Tremendo contexto, ¿verdad? Michelle, dentro de lo que nosotros pudimos revisar, porque acá todo el equipo de Brief, y todos los alumnos que hacen posible, los estudiantes y las estudiantes, ¿verdad? Que hacen posible que el Región F esté llegando, ¿verdad? Hasta quienes nos siguen a través de las distintas plataformas. Encontramos, ¿verdad? Y en la bibliografía, en los textos, justamente, Quimio Lapsus, un concepto que me gustaría que tú pudieras explicarle a las personas que nos están viendo en la casa, o en el trabajo donde ustedes estén, que es el quimio cerebro. Entonces, ¿qué tiene que ver, verdad, con los efectos que se producen, como decíamos, más allá del nivel solamente como físico, fisiológico, ¿verdad? Con el cáncer, y me gustaría, justamente, que pudieras abordar más en este, y profundizar más en este concepto. Perfecto. El quimio cerebro es una condición que se da desde el diagnóstico del cáncer, ¿ya? Muchas veces pensamos que el cáncer inicia cuando comienza la primera quimio, que es lo más tradicional o lo que más conocemos. Pero, en realidad, el quimio cerebro aparece junto con el diagnóstico porque es una condición de salud mental y de salud cognitiva. Actualmente, se está hablando de que no solamente existe la salud mental, ¿cierto?, como lo que nosotros conocemos actualmente, sino que la salud cognitiva en cómo nuestros procesos cognitivos, atención, memoria, habilidades para resolver problemas, la misma creatividad, se ven condicionados por factores externos de salud, etc. La salud mental, cuando un paciente es diagnosticado, se ve afectada, y eso genera factores de estrés. El estrés es un proceso inflamatorio, compromete ciertas áreas de nuestro cerebro, sobre todo las que tienen que ver con el raciocinio, con la toma de decisiones. Por eso es que cuando estamos estresados no podemos pensar o se nos olvidan cosas, por ejemplo, como nuestro root. Entonces, ayer yo iba tomando la micro y se me olvidó la calle donde vivo hace muchos años. Entonces, eso es un factor. Otra cosa que incide en el quimio cerebro son los tratamientos oncológicos, la radioterapia, la quimioterapia y la inmunoterapia. Todos estos medicamentos... Son solamente invasivos. Exactamente. Entonces, matan las células que se van regenerando fácilmente, ¿cierto? Por eso se nos cae el pelo, porque el pelo está con células que se regeneran todos los días, por eso uno va mutando el pelo todos los días. Esas células también comprometen a las neuronas. Entonces, las neuronas también se ven afectadas por todos los tratamientos. El quimio cerebro en sí es el resultado de la condición del cáncer a nivel cognitivo y cómo eso afecta la vida cotidiana, la calidad de vida, etc. En entrevistas anteriores justamente has mencionado que muchas veces los pacientes son tratados en un sistema que... Bueno, hemos hablado de un montón de problemas, ¿verdad? De las listas de espera, ¿verdad? De una demanda que no tiene, digamos, acceso a todas las prestaciones que muchas veces se necesitan. En donde, como tú muy bien señalas, a partir de este concepto que también nos explicabas del quimio cerebro, generalmente está como pensado en los cuidados de sanación, en los cuidados paliativos, pero siempre a nivel como más físico que la salud mental y la salud emocional, que también son igualmente importantes, ¿verdad? Y donde muchas veces los pacientes son tratados como fichas médicas. Y ustedes justamente en QuimioLabsus, por lo que tú nos cuentes, lo que también nos estuvimos averiguando, es todo lo contrario. Es una atención súper personalizada donde se ve a cada individuo, ¿verdad? A cada persona que está pasando por un proceso tan complejo y tan invasivo y que cruza de alguna u otra manera todas las esferas de tu vida, como es vivir con cáncer. Pero justamente hacerse cargo de esa integralidad, me imagino que son muchos recursos humanos, económicos. Tú algo nos mencionabas al principio, pero ¿cómo lo están haciendo ustedes como fundación? Me decías que están con el tema de los fondos, pero ¿cómo también se puede hacer, quizás desde la fundación que tú creas, una sensibilización hacia los distintos equipos médicos? Para justamente que se entienda que hay una persona detrás de una ficha médica. Que esa persona viene con una trayectoria, con una historia, ¿verdad? Con una familia probablemente detrás. Entonces, ¿cómo hacer esa pega para que los pacientes dejen de ser una ficha? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es difícil tener respuestas como tan concretas. Desde lo que problematizamos, yo creo que todos los días con Matías es que es necesario cambiar la gestión y el cómo nos aproximamos hacia los pacientes en general, ya sean oncológicos o no, de poder hacer, aprovechar las tecnologías, por ejemplo, herramientas que tenemos ahora para poder conocerles a través de eso. Nosotros no tenemos tanto tiempo para atender a todos nuestros pacientes, porque además tenemos nuestros propios trabajos, que son los que nos ayudan a mantenernos, ¿cierto? Como personas adultas, pero por ejemplo, nosotros les mandamos un cuestionario que ellos responden sobre qué necesidades de las que nosotros les mostramos ellos sienten y en qué grado sienten esas necesidades, qué diagnóstico tienen, les entrevistamos y cuando les entrevistamos no les preguntamos solamente por qué sientes que te duele o que quieres mejorar, sino también quién eres, qué te gusta hacer, cómo te gustaría que nosotros te atendiéramos, cómo te gustaría que te llamáramos, cómo abordas tú la enfermedad. Entonces, siento que la gestión está siendo un desafío actualmente, por algo hay 17.000 personas en Chile que ni siquiera han tenido un diagnóstico oportuno, lo que significa que muchas de esas personas van a morir. Entonces, no podemos ser tan irresponsables como sociedad, como personas que trabajamos en salud, de no mirar ese desafío y echar mano a todas las herramientas que tenemos. Nosotros ocupamos muchas herramientas de tecnología para el contacto, para conocer al paciente, también para trabajar la información de ese paciente, trabajamos mucho con inteligencia artificial para poder optimizar nuestros procesos y decir, bueno, en el proceso en que yo me demoro a analizar a mano tres de los cuestionarios que me respondieron, si los meto a una inteligencia artificial, eso me demoro 10 segundos y tengo los datos y puedo conectarme con ellos y hablar con ellos. A medida que vamos atendiendo a más personas se hace más complejo, ¿cierto?, poder hacerlo así de personalizado, pero creo que siempre hay que, como decías tú, no perder el foco de que yo veo las fichas, que a mí me puede encantar la gestión, que yo puedo ser, por ejemplo, una oncóloga y me encanta saber qué pasa con una célula y cómo se comporta y cómo impacta el medio en eso, pero esa célula está en una persona y es que eso yo nunca lo puedo perder de vista. Entonces creo que siempre hay que estar cuidando y yo creo que eso es como, desde lo profesional, yo creo que es un cuidado profesional que uno tiene que tener mirando como o haciendo una revisión nuevamente de qué quiero ser yo como profesional, ¿cierto?, si quiero ser un oncólogo, perfecto, me puedo enamorar de la oncología, pero la oncología está en los pacientes, la oncología no existe si no existe una persona, entonces creo que eso no lo podemos pasar por alto. Trabajar en gestión creo que es un desafío que podemos ir abordando, sobre todo con el uso de herramientas, disponernos a sistematizar la práctica. Yo como profe tengo muchos otros proyectos aparte de QuimioLabsu y creo que lo que traigo de mi experiencia como profe al proyecto es que yo sistematizo todo lo que hago, cosa que me dice mi estudiante, lo escribo, lo anoto, si no quiero escribir, si no quiero anotar, lo grabo y después lo paso por alguna herramienta que me lo escriba, ¿cierto?, lo anote, porque hay cosas que la mente quizá las procesa y después las olvida, las pasa por alto y ese registro se va, como que la vida es súper estresante, cada vez nuestras vidas son más agitadas, entonces echar mano a todo lo que nos permita sistematizar lo que hacemos para tomar decisiones, sobre todo para eso, para redirigir el camino cada vez que sea necesario. Tú le decías, eso también como de registrar es como súper científico, también te quería preguntar por qué en su sitio web QuimioLabsu se define como un proyecto de investigación, desarrollo e innovación social en salud, entonces en ese mismo sentido te quería preguntar a partir de todos estos registros, de toda esta sistematización y de todo lo que ha sido en estos meses que han sido, quizás no tantos, pero súper intensos, ¿verdad?, el trabajo de QuimioLabsu, ¿cuáles son los principales hallazgos que tú has encontrado justamente? Que son hallazgos que quizás los servicios públicos, los hospitales, las clínicas más tradicionales no están viendo, porque están viendo más, por muchas razones, por capacitación, por gestión, por la cantidad de pacientes, están viendo más fichas clínicas, y tú estás viendo, no sé, estás viendo el bosque, por decirlo de cierta manera, no solamente en el fondo como el detalle, sino que la persona en su integralidad. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que han hecho a partir de QuimioLabsu que a ti te han llamado la atención? Y cómo eso de alguna otra manera también ha transformado tu mirada, no solamente como tú decías al principio a partir de tu experiencia, sino de lo que has visto en los otros pacientes y en tus amigos, de cómo se debiera abordar el cáncer. Que los pacientes saben qué hacer, saben tomar decisiones, los pacientes saben qué necesitan, saben hacer propuestas, saben tomar decisiones en tiempos oportunos. Los pacientes desarrollamos una conciencia de nuestro cuerpo con la enfermedad que está también muy mediada por la paranoia en ocasiones, porque es verdad que uno queda súper traumado y cada vez que te duele algo piensas que puede ser la enfermedad. Uno puede advertir los síntomas, uno logra identificarlos, y creo que eso, si lo consideraran los médicos, los profesionales que atienden a los pacientes, podríamos evitar recaídas, podríamos evitar que se descompensen los pacientes. Los pacientes saben lo que quieren, saben cuándo lo necesitan, saben a dónde recurrir también, pero el sistema todavía no está preparado para entender que el paciente es un agente activo dentro del sistema de salud. Y no solamente justamente un paciente o alguien que recibe el tratamiento. En ese sentido, bueno, tú lo dijiste, tú te acercaste y empezó esto finalmente a partir de tu interés por estar mejor físicamente. Y el ejercicio físico, la nutrición, también han demostrado ser aliados muy eficaces, en la lucha contra el cáncer y también, de alguna u otra manera, en poder, quizás no evitar, pero quizás un poco mermar todos los efectos de una quimio o de una radioterapia. Hablamos entonces de la importancia de los kinesiólogos, ontológicos y de especialistas en general que estén dentro del área, pero también es sumamente caro. Entonces, ¿cómo el Estado puede permitirse, hoy por hoy, un tratamiento así de integral o se necesita? Y es un poco lo que pasa, y hemos tenido aquí también gente en la Teletón, o sea, bueno, ¿por qué la Teletón tiene que estar donde está y dónde han estado? Entonces, perdón, ¿tú sientes que se necesitan de más fundaciones como la tuya, o que esta fundación crezca, porque realmente el Estado no tiene la forma de dar esta integralidad que requieren los pacientes oncológicos? Yo, de base, trabajo con un enfoque STEM, Mati también trabaja con un enfoque STEM, que es un enfoque que usualmente se ocupa o se empieza a mirar desde la integración de las disciplinas. Por ejemplo, de que yo como profesora debería enseñar ciencias al mismo tiempo que enseño matemáticas, artes y lo que sea, ¿cierto? Hacer experiencias integradas. Ya. En ese marco, yo creo que si nosotros fuésemos formados para trabajar desde un enfoque STEM, si fuésemos formados para trabajar de manera transdisciplinaria, es decir, yo trabajo de la mano con el periodista, trabajo de la mano con el psicólogo, porque no le puedo decir a mi paciente que sea resiliente, por ejemplo, pensando que soy psicóloga. Le digo al paciente, mira, vamos a trabajar tu resiliencia, tienes que hacer tal y tal cosa, si es que cada vez que un periodista habla de cáncer, por ejemplo, no habla de la manera más asertiva posible. Entonces, tengo que trabajar con los periodistas, porque ellos no tienen por qué saber cómo decir las cosas. Donde hablar de cáncer es como hablar de muerte, o sea, es como una sentencia de muerte, es como que ya tiene fecha de caducidad y como que esa es la relación que muchas veces se hace en términos comunicativos. Exacto. Entonces, trabajar de manera transdisciplinaria nos permite generar espacios de cuidado, espacios que propicien el bienestar, que podamos, por ejemplo, entender que en salud es súper importante que hayan ingenieros, es súper importante. A mis colegas profes quizás aquí me van a querer matar, pero yo creo que en educación tienen que haber ingenieros, tienen que haber, porque nos ayudan a saber cómo podemos sistematizar más rápido, cómo podemos analizar los datos, cómo podemos tomar decisiones. En lo pedagógico, ahí nosotros somos los talentosos y los que sabemos, pero necesitamos de trabajar al mismo tiempo y en sincronía con los otros profesionales. Y en ese contexto creo que este trabajo no debería quedar relegado jamás a espacios anexos que colaborativamente quieran trabajar con el sistema de salud, ya sea público o privado. No, tiene que ser una nueva forma de entender la atención en salud. No podemos discriminar, por ejemplo, y decir, mira, ¿sabes qué? Las terapias alternativas, las terapias complementarias y todo lo integrado y todo lo genial va a estar afuera. Va a estar en la teletón, va a estar en quimio lapsus, va a estar en la fundación tanto. No, tiene que estar en cada hospital, tiene que estar en cada CEFAM, tiene que estar, porque tiene que ser una forma de mirar el mundo, de mirar los desafíos en salud. Y ahí yo creo que esa es mi opinión personal. Quizás otros pueden decir, no, por temas de funcionamiento y todo, quizás hay que dejarlo afuera. Pero mi idea... Hay que aprovechar la sinergia, absolutamente. Me soplan, como siempre, que nos queda poquito tiempo, pero hay preguntas que yo te quiero hacer. Este es un programa que tiene una perspectiva de género. Y de acuerdo a la experiencia de lo que tú has visto, siempre el rol en general de la mujer en la sociedad está muy cruzada por las labores de cuidado. Y hay otro tema que también, y lo leíamos en los antecedentes, en el brief, en la investigación previa a esta entrevista, que cruza muchos de los tratamientos y sobre los altos niveles y las altas tasas de exerción. Entonces te quería preguntar si tú ves alguna relación entre el género y el cáncer. Porque muchas veces las mujeres tienen a cargo a otras personas en las labores de cuidado y muchas veces ahí se produce una postergación. Entonces no puedo dejar en un programa que habla de género de hacerte esa pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que es muy importante. Siempre lo vamos como problematizando. Creo que la experiencia de ser mujer es trascendental a todo. Entonces miramos que en contextos de cáncer las mujeres tienden a tener mucho más autonomía sobre sus propios tratamientos. No dejan a nadie a cargo. Las mujeres se hacen cargo solas. Las mujeres van a quimio y después se van a trabajar. Y después van a buscar a los niños al colegio. Así. Y ya está. No hay ayuda de nadie. El padre de familia sigue trabajando. Porque hay que mantener. Se siguen perpetuando todas las diferencias que tenemos en el trato en contextos de cáncer. Creo que las mujeres tenemos más desafíos en contextos oncológicos. El pelo. Es un temazo. Yo todo el tratamiento he ocupado pelucas. He andado tres veces, creo que antes de ayer. Creo que fue la segunda vez en estos tres años que salgo sin peluca. Así como, si es que no voy al médico y vuelvo. Pero, porque se me trata diferente por tener el pelo corto. Y cuando ocupo peluca, siento que vuelvo un poco más a la normalidad. Que la gente me ve como cualquier cosa, como Michelin, como una persona normal. El no tener pelo te hace más vulnerable. Te hace conectar con la sensibilidad de las personas. Pero también con la lástima. También con los prejuicios. También con esta mirada, como decías tú, sentenciadora de muerte. De pobrecita. Entonces, de alguna forma, las pelucas para mí han sido ese resguardo. Es decir, yo sé que soy paciente oncológica. Lo tengo resumido. Mis amigos todos lo saben. Y la gente en la casa me dice peluca. Y yo he jugado todo el tiempo con el pelo. Me pongo peluca de todos colores. Tenía dreads hace una semana. Me lo saqué. Ahora me lo voy a volver a poner. Y así. Como que, para mí eso ha sido una forma de empoderarme también. De hacer las pases con mi cuerpo. Yo tenía muchos problemas con mi autopercepción física. Muchos. 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 Y creo que el cáncer me hizo dar las pases. Porque dije, mira, ¿sabes qué? Pelá y todo no me veo tan mal. Y está bien. Pero también hay una presión desde los mismos colegas que trabajan en salud. De que te tienes que ver como un paciente oncológico. Y yo creo que eso puede generar de verdad un impacto en salud mental. En salud cognitiva, en cómo te relacionas con el medio. Al menos, por último, para salir a la calle y sentirte un día que tu vida es normal. Aunque sea, probablemente eso te va a pasar un pensamiento que tiene que ver con la situación oncológica todos los días de tu vida de aquí en adelante. Pero es sentir en el fondo que te tratan como una persona completa. Y no como que te falta algo. Porque en el fondo uno sigue siendo persona con cáncer, pero sigue siendo la misma persona y la misma esencia. La misma personalidad. El humor también es un temazo. A las mujeres no se nos deja mucho bromear con el tema de la muerte, con el tema del pelo. A los hombres se les aguanta un poco más el humor negro. Pero a las mujeres no. Entonces creo que el tema de ser mujer y paciente oncológica es un gran temazo. Que se aborda solamente desde lo materno. Yo en mi situación de trasplante pude ver mucho acompañamiento para chicas que eran mamás. Pero yo no soy mamá. No voy a ser mamá tampoco. Porque no se habla de salud reproductiva en cáncer y a mí nunca se me advirtió que yo iba a quedar menopáusica. Entonces, yo un día me siento mal y no voy a ser mamá nunca más. No voy a ser nunca mamá. Y nunca nadie me dijo. Y acá hay un centro que se llama Oncofertilidad. Que hace preservación de óvulo para todas las pacientes oncológicas de manera gratuita si tuvieras aquí en la región. Y nunca tuviste acceso en el fondo así. No tenía idea. Llegué cuando conocí Oncofertilidad y dije, guau, como qué buena oportunidad para mis amigas, para todas las que vienen. Y tenemos un convenio, relaciones de que nos vamos como pasando a los pacientes. Pero eso, como digo tarde. Bueno, hay muchas cosas y agradecemos. Ya se nos acabó el tiempo, me están re que te retando. Pero agradecemos justamente que QuimioLabsu está haciendo esta tarea de que no se llegue tarde. A todas las formas de salud que necesitan, no solamente los pacientes oncológicos, sino que los pacientes en general. Muchas gracias por esta tremenda entrevista, Mr. Lain. Y a usted, invitarlo, por cierto. Allá nos quedan poquitos programas, así que a un próximo regiones donde vamos a estar, como siempre, con una gran invitada. Que estén muy bien. Chao, chao.